Bueno, y se acaba el tiempo. Por mandato constitucional para el día 30 de junio, el presupuesto tiene que estar aprobado y la legislatura trabaja contra el arreloj. Hoy tanto el PPD como el PNP llevan a cabo reuniones previo a la sesión que se anticipa sea una elegida. Charito Fraticelli nos informa desde el Capitolio. Muchas cosas están pasando prácticamente al mismo tiempo aquí en el Capitolio, pero vamos a empezar por el nombramiento de Maite Oronos como jueza asociada del Tribunal Supremo. Se espera que dicha votación baje al Pleno del Senado a la una de esta tarde. No obstante, ya en el lado novoprogresista, sobre todo por parte del portavoz de la minoría en el Senado, Larry Selhammer, se ha expresado una oposición a dicho nombramiento. Según Selhammer, a pesar que Oronos cumple con ciertos requisitos para dicha posición, no tiene todos los requisitos, sobre todo cuando se trata de un alto foro, del máximo foro judicial aquí en Puerto Rico. Entre estos mencionó que desconoce, quisiera conocer más sobre su filosofía judicial y que algunas de sus respuestas a las interrogantes, a las preguntas que se le hicieron, no fueron de su total satisfacción. Eso estaría pasando en cuanto al nombramiento de la jueza Oronos y de hecho hay un caucus del partido nuevo progresista convocado por Selhammer a tales efectos. Como ustedes saben, Maite Oronos es la primera persona nombrada o por lo menos denominada al más alto foro judicial que es abiertamente gay. Por otro lado, a las 11 de esta mañana estará llevándose a cabo una reunión en la Comisión de Hacienda del Senado para discutir las medidas al presupuesto que fueron aprobadas por la Cámara durante el fin de semana. Entre estas, un ajuste a patente nacional que ha sido quizás eje de controversia y probablemente ficha de tranque entre el Senado y la Cámara. Pero vamos a escuchar al portavoz de la mayoría en el Senado, Aníbal José Torres, hablar sobre este asunto. De diciembre mediante un cambio al sistema contributivo, eso lo van a estar evaluando en el Departamento de Hacienda y las comisiones de Hacienda, de Cámara y Senado. Lo que pretende el Senado es presentar las enmiendas acordadas con la Cámara de Representantes al presupuesto actual para evitar una carga mayor sobre esa patente nacional y presentar unas alternativas distintas. ¿Pero entonces la Cámara no incluye el Senado que ustedes no han acordado? No, la Cámara no lo incluyó porque se estaba discutiendo todavía y ellos responsablemente hicieron su trabajo de presentar un presupuesto. El presupuesto es evaluado ahora por el Senado. Estaríamos de acuerdo en gran parte de lo que hizo la Cámara de Representantes y estamos tratando de que los cambios que se van a presentar en el Senado sea acordado con ellos para que concurran una vez les llegue nuevamente. Esta medida presupuestaria estaría discutiéndose durante el día de hoy, pero mañana entonces se llevaría a votación. Y como adelanté, esta tarde se reanudaría nuevamente la sesión senatorial y entre otros asuntos estaría bajando a votación el nombramiento de la licenciada Oronós. Nosotros tendremos más información a medida que vaya transcurriendo en la misma y por supuesto estaremos llevándosela a cabo en esta edición de Telenoticias 11 AM y en nuestra edición de las 5 de la tarde. Por lo pronto, estos han sido Heriberto Rivera y Charito Fraticelli desde el Capitolio. Continuamos contigo, Ivonne.